¡Suscríbete al canal! Bueno, no me ha dado susto, eh Otra vez la niña mierda esta Niña mierda, ¿ahora eres it? ¡Uy, puta madre! Voy a coger las llaves Pilas, pilas, pilas ¿En serio? ¿Tengo que salir? ¡Vuelo! Creo que tenemos algo aquí Nada, igualmente nos hace bajar abajo Solario Nada Esto parece llora sin par La cosa más rara, eh Creo que cuando entre aquí Se me va a cerrar ¿Esto qué es? ¿Se puede tocar? ¿Qué dices? Que nos pueden matar Eh, eso no lo ponía, eh Nos han matado ¿Qué dices? Bueno, va La tercera va la vencida ya O la cuarta No sé cuántas veces hemos muerto A ver, vamos a pasar La cebra La señora esta El elefante está allí Y nosotros ¿Esto? Nosotros habíamos muerto antes Por ahí Y también hemos muerto Justo Del elefante A la izquierda Realmente No sé si hemos pasado Por aquí Oh, mira No nos hemos muerto Vale ¿Y ahora qué? Tenemos esta estatua O sea que no todas las trampas Realmente están activadas El sitio correcto Es cebra Elefante a la derecha Y estatua a la derecha Me estoy apuntando aquí En una libreta Porque es que si no Y... Encontraremos una salida O algo Oye, ¿este hipopótamo No estaba antes? Ah, no Era un renoceronte Es verdad ¿Y qué? Uy, vale ¿Y qué hago con esto? Tenemos la rueda ¿Ves cómo sabía yo Que servía para algo? ¿Qué hago? Bueno, vamos a terminar De explorar esta zona Donde está el león León Me apunto el león Ah Mierda ¿En serio? ¿En serio? Uf Vale Estas también Donde el león Están desactivadas Joder Esto es enorme ¿Qué es esto? Una piscina ¿Y qué hay aquí en la piscina? ¿Nada? Y si me tiro Me caigo Me muero también ¿Me puedo meter por aquí? Espera Que creo que he visto algo Joder Con el solarium Anda, mira ¿De dónde sale la puesta araña? Vale Tiramos la rueda Con el izquierdo Ay, se está vaciando Es una puerta Bueno, mira Hemos muerto un montón de veces Pero algo es algo Madre mía Qué asco Qué asco de muerte Me he sentido súper inútil De verdad Inútil Pero A lo grande Encima estoy sin pilas Así que así me muera Yo voy a ir corriendo No Persigas ¿Qué es esto? Uy, qué asco Cidarros Papeles Madre Esto ¿Qué es lo que es? Aquí hay trampa Fijo Mira Mierda Mierda Que no veo Por lo que también tenemos Oh No me piquéis 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 No puedo coger nada No puedo coger nada Venga Lo loco Vale, entonces Hay que desactivar eso Y estamos sin pilas Muy bien Esto va a ser jodido Ya que sabía yo, ¿eh? Sabía yo Vale Pues nada Así, achinando los ojos Vamos a intentar mirar Los suelos Y todo lo que hay aquí Porque es que si no Esa trampa hay que desactivarla Mira Esto es otra trampa Ah, no, esto es una Una puerta No No, eso es lo que había sentido antes, ¿no? Venga, por la esquinica Por la esquinica No hay nada Venga, ya, ¿y cómo quieres que desactive la trampa? Si no hay nada Si por ahí no se puede pasar Yo no tengo nada en la mano A lo mejor es porque hemos pisado la losa Si no la pisamos Ah, vale No hay que pisar la losa Muy bien Vale, pues vamos esquivando Las trampas como podamos Estoy mirando al suelo Es que tampoco se ve nada de información, ¿sabes? Aquí hay más mierda Pero mierda, mierda, ¿eh? Tenemos un pasadizo para aquí Y este sin pilas Estoy sin pilas Y voy a ir por la escalera, ¿vale? Porque Es que estoy siguiendo la pared Creo que hay una Pasadizo o algo allá al fondo Pero, ¿qué hago? No quiero dejarme Aquí hay otra puerta A lo mejor arriba Aunque muramos ¿Vale? Encontramos pilas O algo Si vosotros no habéis nada de la pantalla No pasa nada, ¿vale? Voy por el túnel De la derecha Voy siguiendo el suelo Voy siguiendo el suelo Y esto Esto no tengo ni puta idea de lo que es Como Nada Ni nada O sea que no nos han dado nada Me parece una rata Voy por la esquina Porque no sé caminar para otro lado Vale, vamos para abajo Voy por la esquina Se nos ha cerrado la puerta Pedazo de arañota No voy a pasar por ahí de momento O sea, nada más entrar Tenemos un pasillo a la izquierda Derecha Y recto Vamos a ir por la izquierda ¿Qué es esto? Vale, es lo que pensé que era una puerta De esas Estoy bastante jodida Porque no tengo No tengo linterna Y es que no veo nada Nada O sea, si hay una trampa Me la voy a comer Encima Ah A ver aquí que hay Una pared ¿Qué es eso? Ahí hay otra trampa ¿La veis? O sea que pasamos por la esquinita ¿Qué es esto? Dime que pilas Joder Pilas Por fin Vale Me podías haber dado un poco más de pila Que nadie se va a morir Bueno, salvo yo Vale ¿Qué cosa más extraña? Es que tengo que ir mirando el suelo Por si me como otra trampa Voy a ahorrar pilas, ¿vale? Esto es un laberinto Nada Por si se me engancha en el pelo No sé por dónde voy No sé por dónde voy Ahí hay otra trampa Ahí hay otra trampa Aquí hay una puta mierda No me cojas ¿Y aquí qué hay? ¿Hemos pasado? No, por aquí no Yo voy súper rápido Pero es que no sé ni lo que estoy haciendo No sé Tengo la esperanza de encontrar una llave Encontrar Algo No, aquí algo desintegrado Que parece que alguien se haya Autoexplosionado ahí Bueno, ya encima hay sangre ahí Madre mía ¿Dónde estoy? ¿La depuradora de la piscina? ¿O dónde? Aquí huele muy mal Aquí huele muy mal Madre del amor hermoso Es que no encuentro nada O sea, mi tío tiene Una pedazo de chabola Una pedacito de casa Y me la está haciendo pasar Putas Ok, ¿y esto dónde lleva? Espérate ¿Hemos bajado por ahí? ¿O por dónde hemos bajado? No, la caja de mierda está ahí Así que Hemos bajado por ahí No Es que no estoy segura A lo mejor íbamos bien Porque había una puerta Que se cerraba detrás de nosotros Entonces íbamos bien Sí, porque aquí no hay nada Y aquí no he estado, ¿no? Esto realmente es para Desesperar al personaje Porque es que no hay nada O sea, no hay pilas No hay nada Mira, así sea Vale El suelo está limpio Uy, tengo el vello de punta, ¿eh? Del brazo ¿Qué es esto? Una estatua Una virgen Una estatua Bueno, me la llevo Me la llevo Esto debe servir para algo Aquí hay un monstruo Algo Es que como me muere aquí Me da un infarto ya Con lo que me ha costado llegar A ver Un león Sí, una estatua Otra Hay un pasadizo Esos son No tengo ni idea Esos son Lucecitas A lo mejor la estatua Va por aquí, ¿no? O aquí En un altar O lo que sea No, aquí no va Tenemos dos pasillos Uno ahí Y otro Ahí recto ¿Dónde la estatua? Ahí Si paso se cierra Y hay más trampas Esta estatua debe de De hacer algo Ay, mira, pilas Pedazo de araña Madre mía No, miento Tenemos uno Dos No, por aquí no hay una salida Entonces hay una Y dos Pues como aquella tiene trampa Trampilla Vamos a meternos por aquí Es que no sé Es que aquí también hay trampa Y no hay por dónde meterla La señora esta Pues es que No sé yo, eh Si meterme o no meterme Está la cosa Complicada, ¿no? Lo siguiente Dejadme pensar, ¿vale? Es que no sé No sé, no sé, no sé No sé Quizás había más estatuas Y ni siquiera me he dado cuenta A ver, vamos a volver atrás Algo se nos está pasando De los suelos Que no hay nada ¿Qué es esto? Números ¡Ah, coño! ¿Qué se ha abierto? ¿Qué se ha abierto? ¿Qué se ha abierto? ¿Esto? Vale, vale, vale Creo, creo, creo Que ya sé por dónde van Las cosas Vale, 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 vale Tiene que haber más Numeritos en el suelo Mira que hay otro ¿Qué se ha abierto? ¿Qué se ha abierto? ¿Qué se ha abierto? Es que no lo sé A ver, pero ¿cuántos números hay? Aquí no hay Mira, aquí hay otro ¿Esto estaba abierto? ¿Estaba cerrado? No Mejor no es La estatua no tiene que ir ¿Se ha abierto esto? No Pero si es que no están enumerados ¿Qué me estás contando? No Por aquí ya hemos estado Tenemos que conseguir Que se abra la otra A ver, Santita Vente Uh, qué lío A ver, ¿dónde está? Vale O sea, que necesito Otra estatua No Mierda 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 Su puta madre A ver Que ya me estoy enfadando Cogemos la monja del diablo Esta Y la vamos a poner En el número 7 Vale Se nos ha abierto Esta gruta de aquí Que le puede tanto morir Pues ya una se sabe todo De memoria Casi La Santa María Teresa De Calcuta Vamos para allá Anda Que me tienes contenta ¿Sabes? Me tienes contenta La vamos a poner En el 1 No A ver Vale Vamos a coger La 7 Y la 7 La vamos a poner En la 9 No sé si esto está desactivado No No está desactivado A ver ¿Cuál era? La 9 Esta Esa es la 5 A ver Número 9 ¿Dónde coño estabas? Aquí tampoco se puede entrar Entonces debe ser Las que están En este lado 2 La otra estatua ahí A ver La 9 Vas a ir aquí Fijo ¿No? ¿Qué pone ahí? 9 Vale De la 9 Teníamos que Buscar otra Y ponerla En la 5 Y como hemos ido aquí Estaba esta Aquí Vale Pues vamos a buscar Un número 5 Que creo que esta vez La trampa De allá al fondo Eh Si que estaba Desactivada No Esta no es Y la del medio Bueno Bueno No nos dice nada Así que En teoría El 5 Está aquí Vale Vamos a ir fuera Tenemos que buscar otra Que va En la 6 Creo Si mal no recuerdo 5 y 6 Esta es la 6 Pero necesitamos La estatua A ver Donde podemos Encontrarla A ver Que teníamos Por aquí Esta no estaba Vale Descartamos La zona Voy súper rápido Es que ya estoy Agobiada De tanto morirme No A ver Vale Tenemos la estatua Esta Que va En la número 6 Y en la número 6 Donde la habíamos visto Que no me acuerdo ¿Aquí? ¿No? ¿No? 6 6 6 La 6 Estaba por aquí No Está en la 2 ¿Dónde estaba la 6? ¿Estaba aquí? ¿En el suelo? 7 3 No Buah Encima está todo peo oscuro Me doy una mierda Estoy más perdida Que un pulpo En el jardín A ver Mira, mátame ya Y Acaba con mi sufrimiento 6 Vale Aquí Vale Vamos bien Vamos bien Vamos a ir a por La número 5 Si mal no recuerdo Era la 5 Que la 5 No sé dónde estaba Bueno Aquí tenemos otra estatua Está en la 5 ¿Verdad? Sí Está en la 5 Y la vamos a poner En la 8 Ay, coño 7 No No Se supone que está la 8 Esta es la 5 Esta es la 5 Coño A ver Aclárate Por Dios Aclárate Si ya no sabes Ni por dónde vas Voy a coger las pilas Me hacen falta A ver Tenemos una estatuilla Que va en el número 8 Pero es que no me acuerdo Dónde está el número 8 Tenemos esto Esta trampa Que no me ha dicho nada De Aquí está Vale Y ahora teníamos que coger La número 9 La número 9 Que no sé dónde está No me acuerdo Creo que es esta 9 Y la 9 La vamos A ver Luz Y la 9 La vamos a llevar A la 2 Es que todo esto Me lo he apuntado Después de morir tantas veces Y de hacer combinaciones Me lo tengo ya apuntado En una libretita Este es el número 2 Vale Y ahora Vamos a Hacer Algo más sencillo Que va a ser Coger Esta de aquí La 1 Y la vamos a poner En la número 4 Esto que pone 4 ¡Ay! Por fin Por fin Sácame de aquí Dios mío Prefiero la casa Que esto Por favor Ahora piso una trampa Y me muero No llores Fantasma Que ya lloro yo Que no llores Coño Niña Niña Que no me muerdas No me muerdas Niña Mierda Que más jodida Estoy yo Quiero salir Quiero salir Quiero salir de aquí ¿Dónde coño Está la salida? Quiero salir de aquí Dios mío Me estoy pasando mal Ay Ay salida 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 No ¿Y ahora dónde coño estoy? Madre mía ¿Qué es esto? ¿Por qué Palpita esto? Mmm Dios Solo quiero salir De aquí Vale ¿Y qué? ¿A partir de aquí ¿Qué? ¿Qué me quieres decir Con esto? Gira Que te gira No Ni Sara Ni 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 Ostia En vinagre Ya Hombre Todavía me estoy reponiendo De 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 No No sé Para dónde Voy ¿Qué es esto? A ver ¿Qué hay aquí? Por Dios Vale Pues creo que vamos bien Porque se nos ha cerrado En toda la cabeza Ahí Sí Por Dios Sácame de aquí Que ya tengo el cuerpo Hecho un crist No ¿Y ahora esto qué es? Ah Una puerta Ah No Si es por dónde Es por dónde Subido O sea Que esta es otra zona ¿Qué es esto? Sácame de aquí Ya ¿Sabes lo que te digo? Que me saques de aquí Pero zumbando Ostias No es que me dé miedo Es que ¿Sabes la angustia De haber estado ahí abajo El no saber dónde ir Y cuándo me voy a morir? Esto es Eso es Lo que me jode Joder Y ya estoy sin cerillas ¿Esto qué es? ¿Una palanca? No Esto es una antorcha Dios Cerrado Abierto ¿Esto qué es? ¿Es esto? No Otro juego de joyas No No Yo no quiero jugar a esto Odio este juego Ay Mira Allí hay otra joya ¿Y qué Tengo que hacer con esto? Expone que tengo que darle De comer a la máquina Esta o algo Que sin linterna No vemos una puta mierda A ver No No Mierda Gracias Gracias No Ni Sara Ni hostia Que me deje tranquila Joder ¿Y ahora qué? ¿Para qué es todo esto? Madre mía Imagino que estas cosas van en algún lado ¿Aquí? A ver A ver A ver A ver A ver Vale Esto es una máquina ¿De qué? No sé Parece Como un portal Dimensional A la muerte Se supone que hay dos manos Piedra blanca Piedra Piedra A ver Espera Espera Vamos a buscar la La roja ¿Tú qué eres? Roja Vale Te voy a cambiar Uh Vaya hombre Bueno Va a ver Vale ¿Y qué? ¿Esto dónde va aquí? Tiene pinta Vale Y ahora es cuando Zasca Me salta la La trampa Y me muero Es que no hay nada más Por aquí Bueno Hemos vuelto Aquí Algo Algo nos hemos dejado Por aquí ¿Qué es? Pues no lo sé Porque a esta La máquina También le falta Eso No me lo deja Coger Algo nos hemos dejado Por el camino Estoy segurísima No sé qué es Es que no sé qué es Madre mía Bueno Más allá No podemos irnos O sea que tiene que ser Aquí dentro A ver Algo no hemos cogido Algo no hemos cogido Y cabrea La de Dios Es que no No O sea ¿Por qué ponés Tiene que estar aquí? ¿Por el suelo O por alguna parte? A ver A ver si está En la otra sala Es que no hay nada Cerrado Nada Y cerrado Ah Mira la Perra del infierno Funciona ya Leches Vale Ahora sí ¿Y qué? ¿Ahora qué? ¡Ahora qué coña! Bueno A ver ¿Qué es esto? Ah Mira ahí tenemos un símbolo A ver Vale ¿Qué tenemos aquí? En el 2 Que me suene Que os suene Algo Es que no veo nada más A ver Ah Vale Ojo Ojo Cosa que hace así Y la 3 Ya la tenemos ¿No? A ver Ojo Ojo Cosa que hace así En teoría es esto ¿No? ¿No? Está bien puesto Es que tengo que darle algo A la palanca esta quizás Quizás no No me encrevo ¿Qué hago? ¿Voy? Porque no puedo ni moverme Vale Otra pantalla superada Nos ha costado Pero No hemos conseguido Ay no Y ahora qué Y ahora qué Para que me salga Slenderman No Lo quiero Me niego No